Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos a Sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Seis, la segunda balota es la número... Repite seis, vamos con la tercera balota que es la número... Cinco, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número cuatro. Sesenta y seis, cincuenta y cuatro es el Chontico Noche para hoy, sábado 26 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.